El fenómeno climatológico del Niño se presentará este verano 2023, lo que traerá más lluvias en la región. Se toman estrategias por parte de Omapas para prevenir la escasez de agua en Nogales y la zona rural. Ya se empezó a sentir los bajos niveles de los pozos ya empezaron a dejar de sacar menos agua, por lo tanto nos está empezando a llegar menos agua a la ciudad. Sin embargo, vamos a volver a empezar con los saldeos igual que el año pasado, en algunas partes ya lo empezamos. En años pasados, el Ayuntamiento de Nogales, Arizona, apoyó a esta frontera con una garza que abastecía pipas que se distribuían en las colonias de más difícil acceso. Este año se espera que no sea necesario solicitar el apoyo a la vecina ciudad, pero de ser así, se cuenta con el respaldo del gobierno de Arizona. Esperemos ser autosuficientes, sin embargo, tenemos muy buena plática con el gobierno de Nogales, Arizona. Ellos están en la mejor disposición, tenemos la instalación ya lista. Los tandeos iniciaron en la zona del sur de la ciudad y, conforme vaya a ser necesario, se organizan en otras áreas. Por ello, la importancia del cuidado del agua, ya que no se tiene certeza de una mayor captación de agua. Actualmente, los pozos muestran cierta disminución, indicó el funcionario. El año pasado, en estas fechas, los niveles de captación que teníamos en la ciudad eran mucho menores a los que tenemos ahorita. Se han mantenido un poquito mejor. El impacto va a ser un poco menos, sin embargo, va a depender mucho de las altas temperaturas que vayamos a tener. Con información de Claudia Gómez, Meganoticias.